¿Qué tal amigos de Impera Reviews? Soy Darce, bienvenidos a la reacción al trailer final de Ghostbusters Afterlife La historia es la siguiente, he llegado recién a mi casa con la satisfacción del deber cumplido y me encuentro con que en las horas anteriores ha salido el trailer final de Ghostbusters Afterlife así que no me la puedo creer, me ha dado tiempo de cambiarme ropa solamente para hacer la reacción así que vamos, quiero ver este trailer ya, 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 ya Go, go, go I remember Revelations And I looked as he opened the sixth seal There was a great earthquake Judgment Day Razor call I'm calling about what happened in New York Wow Wow I think we've opened the gates of hell Hey Have you missed this? Oh 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 Eh, era el equipo Eh, ¿son los que se mandan más antiguos o hay? Guau A ver, el tráiler Procesando un poco El tráiler abre claramente con la voz de Ray Stanz Esa me parece que es la conversación que tienen Cuando van en Puente Nueva York Conversando con Winston Sedmore Acerca del día de juicio final Y Winston Sedmore le dice que probablemente Es porque se están levantando los muertos Como lo dice en el libro El Apocalipsis Se confirma que es Ray Stanz de Ray's Occult De la tienda de ocultismo de Ray El que le contesta el teléfono A la nieta de Egon Spengler Ya lo hemos visto en algunos TV Spots Esta niña es la nieta de Egon En el tráiler anterior le decía Qué clase de científico era mi abuelo Y creo que se ve muy bien la película Ay, cuánto queda una semana para ver esto Y realmente Quiero que ya Ya ir al cine Quiero ver de la película Gran tráiler Yo creo que ya no se puede entusiasmar más A la gente que somos fanáticos de la franquicia Para ir a verla Creo que tiene de todo lo que queremos ver Es un tráiler que nos muestra que la película va a tener un nuevo equipo Pero también va a ir directo al corazón de los fans Con nostalgia probablemente Aparición del equipo antiguo Yo estoy convencido que hoy Dios mío Esa escena final del tráiler No sé Solo quiero que ya Ya, ya Llegué la próxima semana Para ver esto Claramente la mina Ya nos muestra más de este portal Que en otros tráiler dice Nuestra protagonista no es una mina Es un portal Al parecer es una Excavación de Ivo Chandor Puede ser Nuevamente el Terror Dog Nuevamente aparece Nuestro querido fantasmita Este fantasmita nuevo Que aparece con una escena muy buena En que aparece Aparece tratando de capturarlo Con Con los Packs de Proton Con los Proton Packs Me gusta Me gusta Y lo más impresionante Dios mío Ese final de Ese final de tráiler No me lo esperaba Están de vuelta Señor It's Miller's Time Así que Espero Poder estar En una semana más Comentando La película Con ustedes Haciendo Y con una sonrisa En el rostro Diciéndole que Hay que inundar Las salas de cine Porque Ghostbusters It's back Bueno Más importante que mi opinión Y todo el hype Con el que me dejó esto Quiero verlo Dios mío Es su opinión Déjame en la cama En la cama En la caja de comentarios Ya no sé qué digo Dios mío En la caja de comentarios Déjenme abajo Por favor Todos los comentarios Con respecto a Qué esperan de Ghostbusters Afterlife Qué les pareció esta escena final Qué les parece El equipo nuevo Que parece que se está armando El tono que se ve En las imágenes Se han visto otros TV spots Qué les ha llamado la atención Vieron el TV spot Donde aparece La nieta Con los Con los trajes De Egon Spengler Dios mío Casi lloré con eso Bueno Por favor Suscríbete a nuestro canal Imperial Reviews Este canal De YouTube Para que veas más reacciones Y me veas más Veces desorientado Cuando algo me pega tan fuerte Y quedo así Y por supuesto Sígueme en mis redes sociales En Arroba Darce Y a todo el equipo De Imperial Reviews Por supuesto En Instagram En Facebook Y a este canal de YouTube Suscríbete Dale like al video Activa la campanita Y Me estoy diciendo ¿A quién vas a llamar? Que la fuerza Te acompañe Siempre Ghostbusters They're back